¡Cue la fdle! ¡Date snowcap calla! Feliz Navidad célebremos ahora ¡Cue la theory! ¡Date snowcap calla! Feliz Navidad Celebramos ahora ¡Cue la fуда snowcap bullá! ¡Feliz Navidad Celebramos ahora ¡Cue la fawk calla! ¡ woah! El, 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 El ¡bapa Noel! ¡El, El, 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 El ¡Papa Noel! Garicos tienes,lo호jones,lohojones Imaginamos que la época esimes Pero un poco defrido No se les acerce sin nada ¿Qué? ¿Estas bien? Ya, we know we got it No, we don't gotta worry So we make it louder The la la no me matter Today, la búritá Me duele los pies, no los pies It's a vibe, it's the lord No, 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 no No, 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!